Bueno, a la licenciada Claudia Pavlovich, quien preocupada por forjar el talento de los niños, pues ha apoyado este tipo de establecimientos y apoya a infinidad de familias de nuestro estado, en particular ahora a las familias de la Escuela Venustiano Carranza. Estos desayunos escolares, como aquí en esta escuela, representan diariamente en todo nuestro estado un esfuerzo de muchas personas, de mucha coordinación, lo cual ayuda a que 150 mil niños, niñas y adolescentes de nuestro estado se alimenten. Yo creo que lo más importante es que nuestros niños tengan una buena alimentación. Estamos haciendo un gran esfuerzo, obviamente, gracias al apoyo del gobierno federal y también, obviamente, nosotros haciendo lo que nos corresponde al gobierno estatal de tener 150 mil desayunos escolares y vamos a seguir trabajando para que así sea, tener instalaciones dignas donde ustedes puedan tener su desayuno y pues feliz de poder acompañarnos en este primer día de clases con el desayuno escolar.